Hola, buenas. Mi nombre es Fernando Mateo, tengo 35 años y hace 10 años tuve un accidente coche que me hacha el pie con la puerta de la furgoneta. Entonces me operaron en Toledo, me operaron dos veces. En una de ellas me quedaron en la Estrágalo y en total tenía muchos dolores y entonces se me quedó por menos 4 centímetros más corta una pierna que otra. Entonces me tenía muchos dolores y me iba a operar otra vez y me quedé a poner un zanco así de 4 o 5 centímetros para coger la altura y dejarme el pie rígido. Para tomarme tanto, una clienta mía de la pescadería me dio el teléfono del Dr. Norega, entonces vine aquí, me operó, la primera vez que me operó, me hizo un injerto de cresta y llaca y muy bien. Y luego operó la segunda vez, que me ha ido otros injertos de las rodillas. Y bueno, ya que estoy. Trabajo todos los días, desde la fe de la mañana hasta las 9 horas y de la noche de la pescadería, estoy todo día de pie, cogiendo peso y eso, y muy bien. Por ahora, todo muy bien. Gracias. 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 Gracias.